Y ahora vamos a estrenar una nueva sección Una sección que nos trae Victoria Martín de Living Postureo Y se llama ¿Qué pasaría si...? ¿Cómo estás Victoria? Pues muy bien, muy bien, ya he salido del papel de Chica Fitness Pero bueno, las dos más o menos somos parecidas Claro, después se va a descubrir que soy igual Tenemos las reglas sincronizadas y todo Sincronizáis las visitas, muy bien Las visitas, fíjate como soy de mayor que a la regla le llamo la visita Andrés es el que viene cada mes Pues sí, pues sí, aquí estamos Muy bien, pues venga, vamos al turrón Que tiene que ver una cosa, es una cosa muy bonita Que se duda, ¿qué pasaría si...? Y el caso es que voy a hablar de qué pasaría si estalla la Tercera Guerra Mundial Una cosa bastante probable Una cosa muy probable, porque según cálculos del investigador estadounidense Aaron Closet Que no sé quién es Dice que la... no sé quién es Pero dice que la Tercera Guerra Mundial va a suceder antes del año 2150 Eso es ya Eso es ya A mí me va a pillar porque yo voy a durar Pero yo creo que en un mundo en el que está Trump, Putin, Kim Jong-un y Mariano Rajoy Sobreviviendo en el mismo ecosistema yo creo que esto va a pasar antes Sí, sí, sí Entonces todo sería súper raro porque seríamos millennials yendo a la guerra Y nosotros, no es por nada, lo siento por los millennials Yo también lo soy, no sabemos hacer absolutamente nada O sea, sabemos... No estáis para guerrear Sabemos decir cosas como digital marketing Sabemos vestir como vagabundos así, trajeaditos Sabemos ver Netflix Que una cosa que me pregunto yo Es si... si estalla la Tercera Guerra Mundial nos quitarían Netflix Que es lo único que os interesa O nos dejarían solo los contenidos de mierda que nadie quiere ver Como por ejemplo el especial de Joaquín Reyes ¡Hala! ¡Hala! Lo que ha dicho Yo es que solo veo a HBO Fíjate que estaba aquí hace 5 minutos y no te he oído decirle nada, eh Tú pensabas que solo como chica fitness era ahí faltona Pero bueno, la verdad es que ahí estamos un poquito igual Bueno, pero los judíos no se tendrían que preocupar por esta Tercera Guerra Mundial Porque irían a por los influencers, a por los más débiles Así que no pasa nada ¿Vale? Luego se ha hecho un estudio Y esto es totalmente cierto Que lo estuve leyendo en un periódico en público concretamente Que decían que uno de los mejores lugares para esconderse Si está ya la Tercera Guerra Mundial es Cartagena Cartagena Ya si te quieres ir a Murcia o morir de pie Ya es como tu problema, ¿no? Luego también os digo una cosa Cartagena y Murcia no, eh No, no, totalmente O sea, si estás en Murcia y mueres Cartagena y te libras Ahí te libras Pero por cierto, Arturo Pérez Reverte es de Cartagena O sea, que estaría ahí para defendernos a hostias a todos O sea, que yo me fío Claro, imagínate que escena tan bonita Arturo Pérez Reverte y toda la humanidad detrás No, dejádmelo de a mí Pero además como sin armas, en plan con el pecho descubierto En plan, batadme a mí si queréis Con faltas de ortografía, ¿no? Hemos descartado muy rápidamente a Arturo Pérez Reverte Como origen de la Tercera Guerra Mundial Sí, 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 sí Claro Cualquier día lee un artículo de este cabrera Sin tildes, serían los bandos Dentro del ecosistema Putin-Trump Tenemos que meter también a Arturo Carlos Herrera también Bueno, da igual El caso... Ah, y otra ciudad muy guay para esconderse Que dicen que es la mejor de todos Es preparados porque es muy heavy Marinador, ciudad de vacaciones Bueno Hombre, claro, pero es que normal Sí, sí, bueno Os lo juro, os lo juro O Terra Mítica Que ahí no llegan ni las bombas Sí, o sea, estaría muy guay Como refugiarte en Terra Mítica Sería una cosa un poco extraña Bueno, por otro lado Lo mejor de la Tercera Guerra Mundial Es que a lo mejor todo cambia Y esta vez somos las mujeres Las que somos las soldados y generales Y vosotros los hombres Sois como nuestras zorras ¿Sabes? Que nos entretenéis un buen rato O sea, volvemos de la guerra Y vosotros pues nos la chupáis, ¿no? Sí, sí ¡Oh, my God! Lo siento muchísimo ¡Oh, my God! No lo sientas nada Yo creo que... Claro No lo sientas nada Otra cosa que me preocupa muchísimo Con el tema de la Tercera Guerra Mundial Es qué le pasaría a Abraham Mateo Importante Porque yo estoy segura de que este chico No sobreviviría Voy a poner un trocito de una cosita de Abraham Mateo Yo creo que haría un dueto con Antonio José A ver qué pensáis vosotros A ver ¿Qué diría en tu epitáfio? ¿Mi tumba qué dirías? Pues no sé ¡Qué depresión! Pensar en esto ahora Dios mío A 11 de la mañana ¿Qué va a poner mi tumba? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasaría? Mi tumba Mi fecha de nacimiento La fecha en la que me he ido Está claro ¿Y qué más, tío? Ah, bueno Y me gustaría también que pusiera esta frase Que tengo yo De todo contigo, nada sin ti Muy bien Así ¡Bien! Pero pobre chiqui Todo contigo, nada sin ti Es para darle Bueno, hacedme una señal Ya sé que no podéis decirme que no os gusta Pero guiñad un ojo ¿Tara contigo? Es muy difícil Porque es que Si un cadáver te dice Todo contigo, nada sin ti Es raro, ¿eh? Y conmigo también eres nada Estás muerto, Abraham Mateo Eres pasto de los gusanos Este chico Acabaría muy mal A lo mejor le secuestran Como prostituta Está muy fuerte También te digo Está muy muy fuerte Yo pondría En la lápida de Abraham Mateo Pondría Dentro sigo estando guapo Y peinado Por más tiempo que pase Sí, sí, sí Bueno Otra cosa Otra cosa ¿Qué pasaría Si estallara la tercera guerra mundial Y tenemos un pack de La vida es bella De esos sin canjear? Un Smartbox Sí, un Smartbox En plan de Pasa una tarde idílica Entre viñedos en Albacete ¿Qué haces? Eso ya lo Eso lo pierdes, ¿eh? Caducaría Eso lo pierdes Creo que no, ¿eh? No se puede heredar Lo dejo en el Ahora mismo Es un activo económico De un país O sea, la mitad De la economía española Ahora está retenida En estos O sea, sí que canjear vuestros O sea, no os la juguéis, ¿vale? O sea, canjead Este fin de semana A la ruta vitícola Otra cosa Que me da que pensar Es qué ocurriría Si, por ejemplo ¿Qué pasaría con Tinder? En plan Tienes una cita Para el viernes Y estalla la guerra mundial El jueves ¿Qué haces? ¿No vas? ¿Quedas mal? O sea, en plan Ya te rayas No, en plan Te libras Ya, pero a mí Me sabía mal por el chaval Te viene bien, ¿eh? Sí Porque al final Tinder es una buena alternativa A que estalle la guerra mundial Pero si tienes la suerte De que estalle Pues te ahorras la cita Además, a lo mejor En una guerra se folla fácil Bueno, es broma Luego, otra cosa Sobre todo si estamos nosotros Ya lo han dicho antes Hombre, ya ves Y luego hay otra cosita Que quiero comentar Que si hay una guerra mundial La gente se vuelve loca Todo el mundo roba provisiones En el Aldi En el Mercadona Y de repente no hay nada Y esto me preocupa ¿Por qué? ¿Qué haríamos las mujeres? Y Abraham Mateo Con el tema regla Claro O sea, volveríamos a los pañuelos Como nuestras abuelas Ahí a paños Ahí a lavarlos en el río No sé Me resulta extraño Porque, bueno Sobre todo, no sé Estaría como nuestra vagina Desprotegida No sé si se puede decir vagina En este programa tan fino Yo creo que sí Hombre, después de todo Lo que has dicho Yo creo que vagina A ver, hombre Olería fuerte Vagina es de lo mejor Que se puede decir Sería raro Es que tan preocupante No sé ¿Has venido a ayudarla Con olería fuerte? Esa ha sido tu aportación Lorena Escúchame Es que hay que pensar eso Ojo Es un tema No va a merecer la guerra Entonces Vamos a echarlo para atrás Y otra cosita Es que bueno Que ya voy a acabar Porque me estoy agobiendo un poco Pero no acabemos Con el tema de oler fuerte No, tengo otra cosa mejor Mejor o peor Es que cuando estaba escribiendo esto Esta movida me hacía pensar más Que la vez que un chico Me dijo que quería ser mi crema facial Como que me quedé rayada Y luego ya Entré y sabía Quería ¿Sabes lo que te quería? ¡Chan, chan, chan! Gracias Victoria Martín Muchísimas gracias por este repaso Se ha entendido todo Hasta demasiado bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video